¿Alguna vez has hablado con Siri o Alexa y te has preguntado cómo es posible que te entiendan y te respondan? Bueno, eso es solo la punta del iceberg de lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy en día. Hola, soy Georgina Salomón, Marketing Specialist en InboundCycle y en este vídeo vamos a explorar el fascinante mundo de la inteligencia artificial. No importa si no sabes nada sobre tecnología, hoy te contaré de forma sencilla cómo diferentes tipos de IA están transformando nuestras vidas. Primero, vamos a aclarar qué es eso de la inteligencia artificial. Piensa en la IA como una forma en la que las máquinas imitan algunas cosas que los humanos hacemos naturalmente, como pensar, aprender de la experiencia y tomar decisiones. Ahora, ¿sabías que hay diferentes sabores o tipos de IA? Vamos a verlos desde los más simples hasta los más avanzados y te prometo que no necesitarás un doctorado para entenderlo. Empecemos con la inteligencia artificial estrecha, o ANI. Es la más común y la que más usamos todos los días. ¿Has usado alguna vez un filtro de Instagram para cambiar tu look o Google Maps para no perderte? Eso es ANI. Es brillante en una tarea específica, como recomendarte qué ruta tomar o cómo te verías con un nuevo estilo de pelo. Pero cuidado, porque no sabe hacer más que eso. Subiendo a un nivel, tenemos la inteligencia artificial general, o AGI. Esta IA aún está en el laboratorio, pero el objetivo es que pueda hacer cualquier cosa que un humano pueda hacer. ¿Te imaginas? Sería como tener un robot que pueda aprender a cocinar viendo YouTube, luego ayudarte con tu tarea de matemáticas y hasta incluso planificar tus vacaciones. Y luego está la estrella de la ciencia ficción, la inteligencia artificial súper inteligente, o ASI. Esta IA no solo haría todo lo que podemos hacer, sino que lo haría mejor que nosotros en todos los aspectos. Aunque suena emocionante, también es un tema de muchas discusiones, porque ¿qué pasaría si decide que puede dirigir el mundo mejor que nosotros? Cambiando de tema, también podemos clasificar la IA por cómo funciona. Algunas son como estudiantes eternos que nunca recuerdan las lecciones del pasado, mientras que otras aprenden y se adaptan con cada experiencia. Por ejemplo, si empezamos con la IA reactiva, la podemos relacionar como el jugador de ajedrez que evalúa el tablero y hace su jugada, sin recordar partidas anteriores. Un buen ejemplo es IBM's Deep Blue, que le ganó al campeón de ajedrez Gary Kasparov. Luego tenemos la IA con memoria limitada, que es como un aprendiz que recuerda información reciente para mejorar. Los coches autónomos son un ejemplo perfecto de esto. Aprenden de cada vuelta que dan por tu barrio para hacerte llegar más rápido y seguro a tu destino. Y mirando hacia el futuro, tenemos ideas como la teoría de la mente y la IA autoconsciente. Estas aún son más teoría que práctica, pero imagina máquinas que puedan entender y sentir emociones. Casi como un personaje de una película. Más allá de la teoría, la IA ya está aquí haciendo cosas increíbles. Desde ayudarnos a encontrar nuestras canciones favoritas en Spotify, hasta gestionar los sistemas de tráfico para que las ciudades sean menos caóticas. Así que ya sea que te fascina la tecnología o simplemente tengas curiosidad sobre cómo esas herramientas inteligentes están cambiando el mundo, la inteligencia artificial es un campo emocionante que solo va a crecer. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo nuestro post en el blog, donde ampliamos esta información con infinidades de ejemplos. Además, no puedes perderte en nuestro ebook 50 herramientas de productividad e inteligencia artificial para aumentar tus ventas. Te lo dejo todo enlazado en la cajita de la descripción. Espero que este paseo por el mundo de la IA haya sido tan emocionante para ti como lo fue para mí. Y realmente todavía lo está haciendo, porque este mundo evoluciona constantemente. Si quieres seguir aprendiendo y no perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!